José José, el príncipe de la canción, volvió a ser internado de emergencia en Miami y se encuentra bajo vigilancia médica. Así lo reportaron distintos portales de noticias y programas de espectáculos, entre ellos, Ventaneando, de acuerdo con debate, Ventaneando, reporta que se desconoce si José José se encuentra grave o tuvo alguna afección urgente. En contadas ocasiones, Sarita, su hija, ha reportado a medios que su papá se encuentra bien de salud, aunque éste no ha dado la cara a ningún medio de comunicación. José José se encuentra internado bajo vigilancia médica. Por otro lado, el príncipe de la canción, dijo que no planea comunicarse pronto con sus hijos José Joel y Marisol. Recientemente se publicó un audio en el que se escucha a José José, quien firma una cesión de derechos de sus bienes y su vida, a su hija Sarita. Pese a que se decía que había sido una decisión del cantante, sus hijos José Joel y Marisol han mostrado otra realidad. Aún se desconoce cómo es que José Joel obtuvo los audios, estos han destapado una realidad que desde hace muchos meses los dos hijos del «príncipe de la canción» han compartido con algunos medios. José José no quería firmar dicha cesión y pese a que su asistente personal, Laura Núñez intentó protegerlo, Sara comenzó a presionar al cantante para conseguir su firma. Punto. Sarita habría esperado a que José Joel saliera del país para trasladar al cantante a Miami, con el fin de que éste dejara México y no volviera a reunirse con el resto de su familia, ni con su asistente personal.nl. ¡Gracias!